El director estatal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, Víctor Arco Roldán, en entrevista con Oye Veracruz, destacó que al tomar el mando de esta institución, constató que existe una población con una alta necesidad de capacitación. No solamente en el área educativa, sino en el área de la formación de las competencias, que son todas las habilidades y destrezas inherentes en el ser humano para poder aprender oficios, para poder aprender otro idioma, para poder crecer en la parte productiva. La Secretaría del Trabajo, uno de sus grandes planteamientos es la productividad y a nosotros estar sectorizados, a la Secretaría del Trabajo, fue un binomio muy acertado para poder lograr llevar la capacitación a las y los veracruzanos. De acuerdo con el director estatal, en el año 2015 se capacitó a más de 70 mil veracruzanos en los diferentes rubros que marca la normativa de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, cuya instrucción es llevar ese aprendizaje a los 210 municipios por medio de instructores en grupos de 25 personas. Es una capacitación integral basada en que el desarrollo del ser humano sea, primero que nada, que tenga una participación en la parte educativa. La segunda es que después de haber recibido esta capacitación y de que hayamos mejorado o desarrollado sus competencias, pueda crecer con nosotros en la parte estatal como una persona productiva. Hay otras organizaciones u otras secretarías que tienen créditos, que tienen fomento a la micro y mediana empresa, donde nosotros los canalizamos, donde nosotros hacemos ferias del empleo junto también con el Servicio Nacional del Empleo y donde de manera conjunta vamos del gobierno del estado, del gobierno federal, provocando que la gente se convierta en una población productiva. Y es que acotó, se necesita que haya congruencia en la parte de las habilidades y en la de desarrollar un veracruzano que tenga oportunidades de conseguir un trabajo y también sepa un oficio. Y que hoy por hoy lo llevemos a cerrar esa brecha generacional, ese gran abismo que había de la tecnología, eso es lo que estamos llevando ahora a las comunidades, que la gente aprenda inglés, que la gente aprenda computación, no importando que su rama sea la mecánica, sea el campo, sea los cultivos hidropónicos, eso es lo que estamos haciendo nosotros desde el ICADBER. Arcos Roldán aseveró que el ICADBER convoca a la gente para que se capacite y el instituto hace la vinculación con empresas importantes como PEMET, CFE, Infonavit y demás, donde a los egresados de los cursos se les abre la puerta para que puedan acceder a un trabajo solamente con tener un certificado avalado por la SEP. La gente tiene que romper el paradigma y que ir a la escuela es lo más importante, sino que aprender a trabajar es lo más importante, porque se van a la escuela a aprender para tener un título y después con ese título quieren salir a conseguir trabajo, dejando de lado aprender a trabajar. Entonces es lo que hacemos nosotros, capacitamos para y en el trabajo, eso es lo que hemos hecho, cambiar la cultura a lo largo y ancho del estado de Veracruz, de que los veracruzanos se capaciten para desarrollarse y que puedan aprender, tal vez ya tengan un título de médico, tal vez ya tengan un título de doctor, pero con nosotros aprenden otro tipo de competencias que tienen internas. Nuestra misión es en estos años, dentro de la administración del gobierno de Javier Duarte, es que los veracruzanos sean capacitados para insertarse en el mercado laboral de manera productiva. En otro orden de ideas, Víctor Arco Roldán reconoció el logro obtenido en su administración, pues se consiguieron becas económicas para cursos polifuncionales. Este proyecto lo desarrollamos hace un año, aquí en el Icadver, en Veracruz, y lo estructuramos de tal manera que lo presentamos a nivel nacional. Ahora es aceptado y puesto en marcha a nivel nacional. Los compañeros van a tomar un curso o una carrera de aproximadamente un año, año y medio. Van a pasar por materias de tronco común y después ellos van a elegir en qué especialidad se van a graduar. Te hablo por ejemplo, hotelería, gestión y venta de servicios en agencias de viaje, estilismo y bienestar personal, diseño y fabricación de muebles de madera, fotografía, fotografía, prótesis dentales, asistencia educativa, mecánica automotriz y diseño de carrocería, mecatrónica. Y son más de 250 especialidades que tiene el Icadver para que la gente pueda insertarse al mercado laboral por medio de la capacitación que ofrece el gobierno del estado. Son cursos que tienen duraciones de 3, 6 meses, 12 meses, dependiendo de lo que la persona requiera en el momento para poder capacitarse y desarrollar todo el cúmulo de competencias que tiene dentro de sí. En cuanto al otorgamiento de las becas, el director estatal manifestó que el gobierno federal va a entregar 5 mil pesos a quienes estén inscritos en el Icadver. En estos cursos van a ser postulados para entrar en un concurso nacional y podrán ser candidatos a esa beca para pagar materiales y tener su manutención durante el curso correspondiente. Los interesados podrán informarse en la página del Icadver, www.icadver.gov.mx o al teléfono 815-9853. Informo para Oye TV, Telmexel Miranda.